Bueno chicos, pues aquí tenemos hoy otro All-in-One de HP, el 800 G5 que nos ha encantado cómo se ve, la pantalla, la textura que tiene, el brillo, vamos, es increíble vamos a ver todas sus características, los puertos, el interior por dentro, el procesador todo lo que tiene y a ver qué os parece, vamos a echarle un ojito pues como veis, lo guay del All-in-One, que siempre lo digo, que me encanta decirlo lo tienes todo ordenado, limpio, sin cables, súper elegante y súper bonito y además, pues otros All-in-One, si le tienes que conectar el teclado al ratón, pues también lo tienes pero es que siendo táctil, pues menos todavía, es que no te hace falta ni el ratón y la verdad es que nos ha gustado mucho por la pantalla, voy a empezar por eso si queréis que como veis es bastante grande, es de 24 pulgadas y tiene una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles ¿Qué es lo guay? Pues que no refleja nada, hemos estado viendo, haciendo las fotos antes con el foco este grande y todo y desde cualquier sitio, desde cualquier ángulo se ve súper bien eso está muy guay porque muchas veces tienes uno así y nada más que te sales un poquito ya no se ve, entonces con este se ve súper bien, increíble y además los colores también súper vivos y luego al ser táctil, la textura que tiene es súper guay, me encanta tocarlo porque es como súper suave y la velocidad de respuesta de todo, increíble, increíble, se ve genial en cuanto a sus características físicas, como veis tiene este acabado así como metálico en color plata o aluminio y pesa solo 8,73 kg, o sea que tampoco es una cosa que tú digas no se puede mover de aquí bueno, cogerla, a ver, pero pesa, pero no es una cosa loquísima y viene con los procesadores Intel y en este caso un i5, ¿vale? que puede llegar hasta una novena generación que no es un procesador nada antiguo y que puedes hacer tareas pesadas, puedes hacer cosas en la oficina, en el trabajo, para la universidad vamos, ya veis cómo funciona y cómo me responde que no vais a tener ningún tipo de problema con este procesador y tiene una memoria RAM ampliable hasta 64 GB, o sea que vas a ir también sobradísimo este online es compatible con discos HDD y SSD, o sea que lo puedes ampliar también para lo que quieras si quieres almacenar aquí dentro cosas, vídeos, películas, archivos, lo que sea no vas a tener ningún tipo de problema porque también lo puedes ampliar como quieras y cuando quieras ah bueno, y también viene con conexión Wi-Fi, ojo que eso es muy bueno porque si no tienes cable o quieres directamente ponerlo de un lado a otro, donde te apetezca, te vas a conectar igualmente ni sin un pincho ni sin nada, o sea que muy bien otra cosa que a mí me gusta mucho es que tiene el perfil del marco súper fino o sea que es como si fuera solo la pantalla, no ves nada este de aquí está muy guay, pero por alrededor no tiene nada y se ve súper finito y súper elegante, no sé si podéis verlo de lado que bueno, también aquí ves, tiene su pegana que se gira hacia arriba, hacia abajo, sube y para los lados también gira, ves, o sea que es que es un Only One súper versátil y vamos a ver también los puertos que tiene porque no han escatimado un puerto, la verdad mira, tenemos un puerto DisplayPort, un HDMI, dos USB, el puerto de alimentación, más USB y el cable de internet, el de la red del RJ45 y aquí tenemos más USB todavía, un lector de tarjetas SD también y un USB tipo C ah bueno, y también tiene un lector de DVD, disco ojo eh para instalar pues no sé, el Word 92 si quieres y más en pequeñito, también súper discreto los dos puertos para auriculares, uno para auriculares y otro para auriculares con micro y la webcam, que también está aquí, que casi se me olvida, que no la veis, pero aquí la tenemos, ¿vale? viene también con dos micros es una webcam HD, no se ve nada mal, hemos estado probando antes también y ojito, la calidad, muy muy buena y si no la quieres pues la guardas aquí, la verdad es que es súper elegante y súper chulo y otra cosa también súper importante que siempre se echa en falta en un monitor o en un Only One, son los altavoces entonces aquí, por aquí también tiene oculto un par de altavoces que también se oyen súper bien o sea que literalmente lo tienes todo tienes el ratón, tienes los altavoces tienes la conexión a internet con que lo conectes a la corriente a la alimentación, ya está te lo puedes llevar hasta en el coche si quieres así que bueno, ya sabéis, como siempre podéis escribirnos llamarnos por nuestras redes sociales, seguirnos en todos sitios ahora también en Twitch, que estamos también en Twitch y estoy transmitiendo todos los días y cualquier duda, cualquier cosa que tengáis aquí vamos a estar nosotros para ayudaros así que bueno, muchas gracias por verme un día más y nos vemos muy pronto un besito, chao 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 un besito, chao